Decoración, inspiración, otoño, invierno, con colores típicos de otoño, con mucha naranja, con mucho marrón, todo lo que son las hojas caídas de los árboles, esto es la inspiración para esas tres casas que hoy os presento y casi también tiene una inspiración casa de campo, porque hoy os voy a presentar todo lo contrario que hemos ido hablando en los últimos vídeos de la decoración del diseño actual, con mucho blanco, con tonos monocromáticos, con espacios abiertos. Hoy hablamos de un concepto muy diferente de la decoración, inspiración, otoño. Bienvenidos a todos. La primera casa que os presento es una buena mezcla de un diseño algo más clásico con los componentes funcionales, como por ejemplo los arcos, que vemos muchas molduras, pero a la vez vemos muchísimo marrón oscuro y todo lo que es esta casa, de los estampados florales, de la rica tapizaría, también con estampados, con exactamente la misma gama de colores, de muchísima inspiración otoño. Esto es el concepto de esta casa, una casa rica, envolvente, muy cálido, con unos colores que en los últimos vídeos no hemos visto. Y si nos fijamos bien, esta casa es serio, pero a la vez realmente nos invita a pasar. Lo vemos en todos los espacios. Hay un hilo conductor como muy casa de campo inglesa, que son espacios muy acogedores, simplemente no tiene nada que ver con el diseño mediterráneo, que aquí os dejo un vídeo que lo hemos hablado antes. El estilo mediterráneo es único, tiene otro concepto muy diferente que, por ejemplo, las casas de campo, que es un poco la inspiración de la primera casa que visitamos hoy. Aquí os dejo otro vídeo. Casas de campo son dos conceptos que no tienen nada que ver una con la otra, simplemente ambos consiguen que nos sentimos muy a gusto con tonalidades, por ejemplo, muy diferentes. Y cuando entramos en la cocina también vemos que tiene tonalidades muy oscuras, con madera natural tenido en tonos más bien oscuros. Y aparte el papel pintado, que vuelve a estar de actualidad, pero en el diseño mediterráneo lo usamos con más geometría y con unos estampados más prudentes. Pero aquí llenamos la casa con colores hasta la cocina, con tonos más ricos, más propios del invierno. ¿Qué os parece la primera casa? Dejadme un comentario para saber si este estilo es nuestro agrado o no. Y la segunda casa exactamente el mismo. Vemos mucho estampado, lo llenamos la casa. Con los estampados en la tapicería y en el papel pintado. Y aquí también vemos accesorios, elementos funcionales, pero decorativos a la vez, como por ejemplo la grifería, los tiradores, las manetas de las puertas, para destacar un poquito, para no caer en estos tonos monocromáticos tan serios. Pero a la vez la casa es muy acogedor, simplemente tiene un aspecto mucho más serio, casi para un hombre mayor, pero a la vez nos hace sentir muy cómodos. Con esta gama de colores propio del invierno y si hay una cocina muy atrevida, es esta justamente en azul marino. Es un concepto que hace mucho tiempo no lo hemos visto. Las cocinas que vimos en los últimos vídeos eran todos en espacios abiertos, con muchísimo blanco, con muchísimo mármol o con la madera natural. Aquí os dejo un vídeo para este concepto de cocinas. Mientras aquí vemos todo lo contrario, estamos creando una cocina extremamente seria, imponente, pero a la vez, como debe de ser. Es una cocina muy funcional, con los electro-mésticos bien escondidos. ¿Qué os parece este estilo de una cocina muy impactante, con una declaración muy clara de intenciones? Aquí estoy, soy una cocina muy seria, pero muy actual, a la vez impactante a primera vista. A mí me encanta. ¿Qué os parece a vosotros? Y la tercera casa está clarísimamente inspirada en un jardín inglés, con tantos estampados florales, pero igual que las otras dos. Nos inspira como que estamos a gusto en esta casa, que nos invita a relajarnos. Y a pesar de que vemos un montón de cuadros y elementos decorativos, las paredes llenas, yo no tengo la sensación de estar en una casa que me está abrumando, porque a la vez nos transmite mucha calidez. Cuadros ingleses inspirados muy en el campo, con una decoración, con muchísimo estampado floral, con muchos colores propios de un jardín inglés, también es otra opción. No siempre las casas de campo tienen que ser tan serios, con paredes en piedra forrada, por ejemplo, con madera muy oscura. Esto es un concepto de casa de campo, verse una inglesa, pero también adaptado a los nuevos tiempos. Y si os apetece ver casas de campo, para comparar un poco este estilo con lo que vemos actualmente aquí mismo, aquí os dejo un vídeo muy interesante y no os olvidáis de dejarme un comentario en la descripción a ver qué os parecen estas casas y la cocina exactamente lo mismo. Verde, un tono fuerte y encima con mármol negro. Una cocina elegante, espectacular, pero a la vez, a pesar de los colores tan impactantes, es una cocina discreta, no es una cocina en color rojo lacado, por ejemplo, como lo vimos antiguamente. ¿Qué os parecen estos espacios con una clara inspiración decoración otoño? Como habréis podido comprobar, la decoración también se puede inspirar en las distintas estaciones del año. Ya hemos visto, por ejemplo, muchísimas casas de playa con una clara inspiración verano, mar, arena, las olas de mar. Aquí os dejo otro vídeo muy interesante, pero esta casa no tiene nada que ver. Aquí salimos a la calle cuando están cayendo las hojas, vamos al parque y nos inspiramos de estos tonos. Naranja, verde, marrón, hasta casi un toque gris. Pero lo más importante son estas tonalidades. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros al canal porque tenemos que redecorar este mundo. Tenemos que agregar un poco más de color, no importa si son tonos más serios o más alegres. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a vernos en el siguiente vídeo.